¡Presente! ¡Rafael Nahuel! ¡Presente! ¡Hora! ¡Y siempre! ¡Hora! ¡Y siempre! ¡Hora! ¡Y siempre! ¡Hora! ¡Y siempre! Invitadas por organizaciones sociales y feministas, las mujeres mapuches se encabezan una marcha diferente a la de otros 25 de noviembre. ¡Elías Garay! ¡Presente! ¡Elías Garay! ¡Presente! ¡Elías Garay! ¡Presente! El asesinato del joven mapuche, Elías Garay, en un predio en conflicto, en las cercanías del Bolsón, despierta el repudio social, pero también la indiferencia de muchos. La escena de esta marcha y sus consignas renuevan el reclamo de justicia por el crimen todavía impune de Rafael Nahuel. Lorena Cañuqueo es activista mapuche, docente e investigadora universitaria. Es parte de una generación que volvió a reconocerse en la memoria larga del pueblo mapuche, buscando en ella horizontes de futuro. ¡Leuántala y mil a mil González! ¡Leuántala y mil a mil González! ¡Leuántala y mil a mil González! ¡Leuántala y mil González! Cuando pensás tu activismo, Lore, o pensás tu identidad, tu lugar en el mundo, ¿cómo te gusta nombrarte? Así me gusta nombrarme, como de los lugares donde salí, de mi familia. Mi nombre, que ahora lo digo así con mucho orgullo, mi apellido de mi papá, Cañuqueo, y a mi mamá. Y estos dos lugares donde soy, ¿no? Bariloche y el campo. Bariloche porque nací acá y después el campo porque es el lugar que elijo también como parte de mi origen. Y después, bueno, ese como mi lugar como mapuche y también mi lugar de mujer mapuche. Y después pienso que todo lo otro, y tal vez esto también, la identidad es como son tránsitos, ¿no? Procesos. Sí, porque por ahí a veces, depende de donde estés, soy más activista que investigadora. En otros momentos soy docente, en otros momentos soy hija, tía. Y creo que son eso, como tránsitos, no son lugares estancos. Pero en este momento, así como con mucha firmeza, posicionarme como mujer mapuche. Bueno, en esa presentación, en esa identificación, está tu memoria familiar. Estamos en tu casa. Aquí están, ¿no? Sí, acá me crié. Tu memoria, acá te criaste. Pienso en esto. Bueno, vos hoy trabajás los temas de memoria y territorio. ¿Cómo fue la memoria familiar? ¿Tus padres transmitieron ese linaje indígena? ¿Hubo silencios? ¿Qué pasó? Hasta hace unos años yo decía que nuestros padres no nos habían transmitido nada. Y cuando empecé a trabajar sobre justamente las memorias y a enfocarme no solamente en lo discursivo, sino también en los registros corporales, gracias también al teatro, que es uno de los caminos por donde transitamos, con mis lamiel, mis ñaña. Y también a pensar en otras formas de comunicar. Me di cuenta que mis viejos, los dos, sí me habían transmitido mi identidad, mi historia, y que habían sido los dos muy cuidadosos también con nosotros en nuestra crianza. La vida de Lorena se reparte entre el mundo urbano y el campo, entre la ciudad de Bariloche y la comunidad de Anecón Chico. Este lugar dispara postales de tu memoria de infancia. ¿Nos compartís algunas? La llegando cuando éramos chicos, por Cañadón Chileno, que es un paraje que queda acá cerca, teniendo en cuenta que la cercanía y la lejanía tiene otras dimensiones acá en la Patagonia. Pero llegábamos con mi tía y mi hermano y mis tíos me iban a buscar de a caballo. Entonces eran viajes largos, así, pero hermosos. No era pasada, re lindo. Y nos quedamos una noche en la casa de la vecina y el otro día temprano salíamos para acá. Así que era enorme la distancia. Entonces nos preparamos y mi mamá me sabía poner una mochitita, las galletitas, una botellita con agua, otra con leche. ¿Eso se llama roquín? ¿Roquín? Roquín. Entonces roquín para el viaje. Para un niño, ¿no? Una niña. Y mi hermano también traía su roquín. Nos preparaban para venir al campo y yo creo que eran los momentos más lindos que había ahí porque nosotros terminábamos el viernes la escuela, salíamos al mediodía y a la tarde ya estábamos viajando porque era tanta la ansiedad. ¿La escuela en la ciudad? En Bariloche. Y nos veníamos con Cristian, mi hermano, acá por la tía. Y después cuando las chicas, mis hermanas ya empezaron a crecer, venían las chicas también. Así que sí, y acá veníamos con mi tía, Elidora Linares, una gran mujer y ella nos enseñaba todo lo que hacíamos acá. Acá cambiábamos la vida nosotros. Vení acá. Vení acá. Vení. ¿Qué me lo pasaste con su miel? Sí, con todo. No, no, no. Y después cuando volvíamos, cuando nos teníamos que ir, era una tristeza. ¿Este es profundo, chicas? No, yo es muy chica. ¿Este es profundo, chicas? Sí, bueno. Y ese ritual que te daba dolor de cabeza cada vez que tenías que volver a la ciudad, de alguna manera se repite, ¿no? En tu proyecto de vida, en este presente también están estos dos mundos, el urbano y el campo. Sí, bueno, yo en la ciudad tengo mis amigos, mis relaciones, tengo mi familia, tengo mi trabajo y hago, por suerte, lo que me gusta también, ¿no? Hago investigación, me mantiene unida también a poder devolverle o hacer cosas para mi gente. Entonces, no es que estoy enojada con la ciudad, pero sí me da mucha tristeza. Me gustaría tener un proyecto que conectara más. Pero me gustaría así como tener esa dinámica de poder estar conviviendo entre dos mundos que igual son súper a veces difíciles y antagónicos también. Y me da nostalgia cuando me voy acá, siempre, siempre. Se me cae o se me pone un nudo en la granta, salimos y me quedo un rato callada cuando me voy. Decías recién, al principio pensé que no me habían transmitido nada, ¿no? Es porque, bueno, hubo silencios que fueron también de cuidar. ¿Cómo es eso? Digo, el idioma, las historias con las que después te encontraste y que sí se empezaron a contar, pero eso fue mucho después. Sí. Bueno, no transmitir las historias de dolor, por ejemplo. Esos fueron súper cuidadosos con los niños. Yo me enteré de mucho más grande todo lo que habían sufrido ellos siendo niños y siendo jovencitos, digamos. Los despojos, los desalojos y demás. Eso no lo transmitían, digamos. Se cuidaban de que no estuviéramos como afectados por eso. Aunque cuando nosotros les preguntábamos por ciertos antecesores, abuelos o tíos o gente que había estado antes que nosotros, habían silencios, ¿no? Porque no se hablaba de esa gente. ¿Y ellos no se nombraban como mapuches? No. Tus padres. No, no, no. Cuando éramos chicos nosotros no. Aunque sí había así como, en los chistes familiares, así como, ah, está el indio retobado, no sé. Ya, le saltó el paisa, como decimos nosotros. Que nosotros sabíamos a qué se refería eso, ¿no? Sabíamos que había una cosa ahí, pero que no se terminaba de nombrar nunca como mapuches. No, 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 no. Pero sí había como cierta reivindicación de ese origen, como, si se quiere, un poco aguerrafico, entré un poco malarreado, como se dice acá en el campo también, de que alguien que no se deja pasar por encima fácilmente, que da pelea. Y ese era como el carácter que nos imponían también. Ahora, en este momento de mi vida, digo, en realidad mis papás sí me transmitieron muchas cosas. Muchas, muchas cosas nos transmitieron a todos los chicos que estábamos acá, en esta casa. En realidad siempre quise, quise hacer. O sea, nací mapuche y obviamente que por distintas razones y un proceso de discriminación y de no tenerlo en cuenta. Entonces, mucha gente y me incluyo pasar inadvertido y no, no, no. Pero lo que uno lleva en la sangre no deja de ser mapuche. Como lo que veo ahora, me hubiera gustado ser siempre, como lo de ahora. Y me pone muy firme, muy contenta. Más que todo la firmeza. La firmeza de estar con seguridad, cuál es mi identidad. Eso es lo más importante para mí. Y para, obviamente, para mis hijas. Y por algo también, digamos, no nos costó cuando volvimos, como se debemos decir, nosotros volvimos a ser mapuche. No nos costó tanto entender ciertas pautas, incluso de comportamiento. ¿Cómo es eso de volver a ser mapuche? Y porque nosotros éramos pibes de barrio. Yo siempre hablo en plural porque siempre para mí las luchas son colectivas y los posicionamientos y los lugares donde yo transito siempre son colectivos. Entonces, en ese momento estábamos un grupo de gente joven, jóvenes, pibes de secundario. Que además, en nuestro caso, además éramos trabajadores porque papá había quedado sin trabajo. Era muy angustiante también. Bueno, no sé, nosotros llegábamos acá a las nueve, a las diez de la noche. Habíamos salido a las siete de la mañana para ir a la escuela. Volvíamos al mediodía, levantábamos una viandita que no sé a mi tía y nos íbamos a trabajar. Y después volvíamos a la noche. ¿Qué hacían, Lorena? Yo hice un poco de todo. Vendí pan casero con una amiga, vendí saumerio, vendí repasadores, limpié colectivos de turismo de larga distancia, de turismo estudiantil también. Los limpiaba adentro. O sea, limpiaba a los colectivos, a los pibes que tenían a mi misma edad, pero venían acá a Bariloche a pasear, a sus viajes de egresados. Y a mí me sirvió, digamos. No era lo que hubiese querido a mis viejos seguramente, tampoco yo, pero como que nos dio también cierta autonomía en la forma de moverse en el mundo también. No solamente porque tenés que buscar el mango, sino porque tenés que posicionar ahí. Igual recuerdo que en alguna conversación me decías que en los recitales se cantaba Somos, ¿cómo era la consigna? Canta de la hinchada, canta, canta de corazón, Somos los negros, somos los grasas, pero con chetos no. Bueno, ahí había, ¿no? Una cosa vinculada. A los negros, a la raza. El pibe de barrio, cabeza, todo eso que era como el lado B de la ciudad turística, la postal de la Patagonia. Nosotros éramos el lado B, la parte, como dice una amiga, en blanco y negro de esa postal colorida, ¿viste? En la que no querías verse y demás. Y los noventas fue el momento, como dice otra querida amiga, fue el momento del despertar de una generación política para los jóvenes que estábamos en esa generación. Yo creo que fue también en esa edad, de la adolescencia debe haber sido, de considerarnos como jóvenes mapuches. A nosotros nos dio una entidad especial porque ya no éramos los pibes pobres que andábamos callejeando o en cosas que no tenían sentido, sino que realmente teníamos un origen bien fuerte, bien importante y que estábamos ahí entre un momento de la vida que podría decirse de estar entre los más grandes y de ver hacia dónde llevamos nuestro futuro. Y bueno, después más adelante, ya con el transcurso de los años de reconocerme como mapuche, también me dio como la fuerza, la iniciativa de poder volver al lugar, donde de alguna manera todo el contexto o el sistema nos estaba tratando de sacar que era el campo. El hecho de volver a la tierra también es empoderarse, es poder dar valor y también de reivindicar todos los que estuvieron atrás para decir que nosotros íbamos a seguir y que todo ese, por ahí esa forma de vida, de resistencia, que yo decía, mi abuela sí supiera que, o sea, ella sabe que volvimos y debe estar recontenta, debe estar recontenta, porque ellos hicieron, hicieron un gran trabajo acá. Los árboles que están plantados son, nos hicieron y nunca pensaban que una nieta iba a estar acá. Y mi tía igual, o sea, ellos pasaron de todo y supieron ser fuertes en este lugar. Y lo más lindo es que lo que nos transmitieron fue el amor por la tierra. Hay fuerza en el lugar, que para nosotros los mapuches nos acompaña mucho la naturaleza y toda la fuerza del lugar, y eso nos lleva también a que sigamos adelante. Por más que a nosotros nos quieran demonizar y nos quieran decir que somos terroristas, o sea, nosotros, capaz que somos, nos van a querer tirar de terroristas, de lo que sea, porque nos estamos oponiendo a un sistema económico que es muy fuerte, que va, que atenta contra la vida, o sea, lo que nosotros vemos es que atenta contra la vida, contra la tierra, contra el agua, contra las personas. Yo como joven sigo en la convicción de que voy a seguir viviendo en este lugar. Y también quiero que otras generaciones vengan a vivir en este lugar, que tengan la opción. ¿Y el momento en que empezás a mirarte en el espejo y a reconocerte en un linaje indígena? Fue en ese proceso también porque eso de las pertenencias que te decía de hacernos como un cuerpo colectivo barrial que al mismo tiempo defendía la educación pública, que al mismo tiempo defendía los derechos de nuestros viejos, los derechos laborales y demás. Y también empezábamos a denunciar la represión policial y un montón de abusos. Y localmente además decíamos, ¿por qué esta ciudad es tan profundamente desigual? ¿Qué es lo que hace que nosotros siempre estemos del lado incorrecto de este sistema? ¿Por qué? Y bueno, y además las preferencias musicales, ¿no? Las tribus que se armaban, digamos, urbanas, como les suelen decir. A mí me encantaba mucho el punk, el heavy y mis amigos también. Entonces íbamos como en las letras, las canciones, tratando de recomponer esa historia de marginalidad que te digo, igual a mí tenía cierto encanto, pero por otro lado no me gustaba tanto. No era que quería estar en ese lugar yo, como siempre del sometimiento, siempre de la resistencia, que era agotador. Nosotros éramos pibes. Entonces yo creo que ahí empezamos a enlazar la historia con otros jóvenes. Decir por qué, bueno, ¿cuál es la historia de los otros viejos? También vienen del campo. También vienen a laburar. También están desocupados. Tampoco son propietarios de las tierras que ocupan. Fueron desplazados también dentro de la ciudad, no solamente del campo a la ciudad. Tenemos a familia en el campo, qué sé yo. La familia no tiene título de propiedad. Bueno, enlazar como toda una serie de coordenadas que ya no era... Era superar la historia personal, las individualidades y hacer una trama colectiva de historia. Y en tratar de encontrarle sentido a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es como una fórmula que se repite. Que no solo me pasó a mí, que... Y se repiten todos los pibes de barrios periféricos de Bariloche. Y ahí entonces algo empezó a calar que era el tema del ser negro, cabeza, pibe de barrio, pero ser indio también. Porque había como un cierto orgullo, ¿no? Parecía que el indio rememoraba esa cosa de la resistencia, del ser aguerrido y demás. Pero le faltaba un toque más para ser mapuche todavía eso. Le faltaba todavía. No era plenamente. Era como estaba ahí insinuándose, digamos. Y tuvo que ver un poco con esto que tengo en la mano, al poder reconocerse... Además, indígena en un contexto urbano. Lo que tengo acá es Mapurbe, que es un libro de poemas, pero en particular un poema que me encantaría que leyeras. Y quiero que vos presentes este libro que fue tan emblemático para una generación que se estaba haciendo estas preguntas, ¿no? Mapurbe, venganza raíz del poeta David Añiñir Quilicharo, de Santiago de Chile. No llegó un libro la primera vez que llegó acá. Yo ya hacía un fanzine en esa época. Y participaba de espacios de radios comunitarias. Y una amiga había viajado a Chile y volvió con este poema escrito en una hoja de cuaderno. Y que se lo había escrito David, el autor. Y que decía... Somos mapuche de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre. Explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor. Nacimos en panaderías para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestras vidas y nos cobra. Y otra parte que para mí era muy, muy buena. Que decía... Somos los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos. Somos los nietos de Lautaro, tomando la micro para servirla a los ricos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre la tierra apuñalada. Para mí eso fue... Eso somos nosotros, dije yo. Cuando lo vi... Para vos y tu generación, ¿no? Fue terrible. Esto es... Esto era como sacar cada palabra y decir... Alguien nos está nombrando. Y se llamaba así, Mapurbe. Era... Esto así como... Dice David, fue una apuñalada al centro del sistema. Y por algo está tan trajinado, ¿no? Puf, ese tiene más ferias de fanzine que... Fue, volvió, lo perdí, se tiene toda la hoja salida porque sí, está recontracaminado ese librito. Mapurbe eres tú que se mira en el espejo del tiempo. Y ahí empezó el viaje de ida, creo yo. Hasta ahora no ha parado. Como solemos decir, Mapulandia es un viaje de ida. Te atrapa. Sí. Sí, sí. ¡No, no, 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 no! Lorena, y cuando vos empezás a hacer este camino, ¿no? De auto-identificarte, de nombrarte como mujer mapuche, había algo, sin embargo, cuando te mirabas en ese espejo, que no te resultaba cómodo, ¿no? En alguna conversación me decías hay un estereotipo de mujer mapuche en el que no me reconozco. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó una pelea grande también con referentes, militantes del movimiento mapuche, a los cuales yo agradezco mucho y reivindico porque, gracias a ellos, nosotros pudimos hacer el otro paso siguiente, que era empezar a reivindicar la identidad urbana de los mapuche. Pero, claro, en eso estas construcciones necesariamente estereotipadas, digo necesariamente porque había que visibilizar modelos que sean lo más uniformes posible, lo más coherentes posible, lo más cerrados posible, decir, estos somos los mapuche y no somos todo eso que nos están diciendo. No somos atrasados, no somos incivilizados, no somos salvajes, no somos tribus, tenemos formas propias de organización, tenemos vestimenta particular, tenemos una lengua en particular, tenemos un territorio que fue usurpado sin nuestro consentimiento, que es lo que dicen todos los movimientos, el movimiento mapuche en Argentina y el movimiento mapuche en general, y luchamos por la autodeterminación, la autonomía, la libertad y la justicia y el territorio. Claro, pero en esa imagen, que fue construida durante los 90, que fue cuando el movimiento mapuche emerge con fortaleza, con esas banderas, en sintonía con lo que estaba pasando en el continente, porque se estaban cumpliendo los 500 años. Los 500 años, claro, fue un hito. Se creó una imagen muy esencializada del mapuche, ¿no? Lo que no entraba en ese molde... Era difícil, era como dice algún antropólogo también, era una aberración, ¿no? No entraba ni dentro de la categoría mapuche esperable y tampoco era ese indio aceptable del Estado, digamos, que éramos nosotros, los que vivíamos en la ciudad, los que escuchábamos punk, reggae, los que teníamos una vida... Digamos que no respondía a esas normas del estereotipo indígena, no sé, hacíamos teatro, sacábamos fotos, éramos laburantes, panaderos, feriantes y ambulantes, como ese David. Y entonces, en ese proceso, y en esas incomodidades... Y bueno, llegó el poema de David y llegaron otro montón de discusiones y llegaron alianzas entre este sector estudiantil, el sector del under, o el movimiento contracultural de los barrios de acá, de la Patagonia, Bariloche particularmente, y llegó la necesidad de crear otra imagen. Si no había ninguna imagen que nos representara, entonces había que crearla, ¿qué íbamos a hacer? ¿Y esa imagen, en realidad, eran muchas? Eran... Sí, son heterogéneas, son diversas. Queremos que sean muchas imágenes, no queremos que sea una sola, basta, no sé. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos también muchos, muchos mapuches luchando porque también se visibilice la identidad trans dentro del movimiento mapuche, el lugar de las mujeres, que las mujeres no solamente somos dadoras de vida, continuadoras de la tradición, somos otras cosas también. Y damos pelea política, y damos discusiones, y estamos en contra del patriarcado, y, digamos, hay un montón de otros lugares que nos conectan con otros movimientos sociales de este país y del continente. Y queremos crear alianzas y dar la discusión porque somos parte... Eso no significa que uno renuncie a su historia colectiva. Yo tengo una historia colectiva. Es dolorosa, fue invisibilizada y silenciada durante mucho tiempo, pero yo estoy orgullosa de mi gente. Estoy sumamente orgullosa de pertenecer a este pueblo. Pero también entiendo que en este territorio habita un montón de otra gente más, y yo quiero hacer alianzas con esa gente que no quiere tener esta sociedad que estamos viviendo. ¿Los feminismos son una de esas alianzas? Sí. Ciertos feminismos. Por ahí hubo ciertas lecturas de los feminismos, en plural, ¿no? Por ahí, en estos tiempos, yo igual siempre lo digo, me siento analfabeta, no conocedora, digamos, del movimiento feminista, pero siento que lo que aporta el feminismo comunitario indígena, por ejemplo, tiene una potencia que es mucho más cercana a nuestras historias colectivas. Te interpela, por lo menos te interpela. Y que es más cercana a recuperar esas historias de este continente, del proceso colonizador de este continente. Y que, por otro lado, abre posibilidades de pensar no solamente los comunitarismos indígenas, sino los comunitarismos en general, digamos, las formas comunitarias de organización colectiva de la sociedad en general. Pienso que se puede hacer alianzas con cualquier sector de la sociedad que esté dispuesto a dar una discusión. Y no digo que los mapuches tengamos la panacea de los males que estamos transitando, pero sí hay un aporte ahí, situado, digamos, desde el territorio, desde una historia. Pero entiendo que el movimiento indígena solo no puede y no debiera ser así. Entonces, hay posibles alianzas con un montón de sectores campesinos, urbanos, de la diversidad. Dicen las feministas comunitarias de Guatemala que la defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra son dos dimensiones de una misma lucha emancipatoria. También para la Lonco, Manque y Quintriqueo, las luchas territoriales y antipatriarcales se entrelazan y van de la mano. Venimos de un proceso bastante fuerte, un proceso donde hemos decidido, como mujeres, empezar a hablar, dejar de naturalizar la violencia y todas las situaciones de abuso que habían sucedido durante mucho tiempo. Producto de eso, las mujeres, creo que motorizadas por nuestros hijes, hijos, hijas que tenemos, fue que hemos decidido cambiar esto radicalmente, trabajar mucho para que no haya más violencias en la comunidad y fue realmente movilizador para nosotras como mujeres. Por eso no es casual tampoco que de las nueve autoridades que somos, del círculo de autoridades, seis somos mujeres y tres son hombres y la mayoría somos todos jóvenes. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. Todo este proceso de fortalecimiento identitario y la búsqueda de esa identidad me llevó a generar muchos lazos con otras organizaciones feministas, organizaciones de bases barriales, con las cuales siempre he tenido esa buena relación y ese acercamiento para poner en práctica realmente lo que es la interculturalidad, que es algo que nosotros también apostamos a que sea la base de construcción con la otra sociedad. Y siempre en la comunidad me tocó a mí hacer ese rol. Hoy me toca como lonco, antes lo hacía como una integrante más. Bueno, marchábamos sobre la ciudad de Villarangostura, una de las ciudades más racistas de la zona, que más prejuicios generados sobre el pueblo mapuche y más desconocimiento tienen del mismo. Justo cuando íbamos iniciando esa marcha nos enterábamos de que habían asesinado a un lamien, a Elías Garay, un lamien de la comunidad Kenquentreu, ubicada en Cuesta del Ternero, en la zona de Bolsón. Y dijimos, ¿qué hacemos? O sea, era o frenar la marcha o avanzar. Y dijimos, bueno, marchemos y que por lo menos seamos nosotras un poco la voz del dolor que nos provocó habernos enterado de esa situación. ¡Mai, mai, pulamien! ¡Mai, mai! ¡Mai, mai, compuche! ¡Mai, mai! Hoy mataron a un hermano mapuche, uno más de cientos que han matado porque defendemos nuestros territorios. Por favor, acompáñennos, no nos den la espalda. Nosotras como mujeres mapuches nos reunimos y también queremos decir que queremos nuestros territorios libres de violencia, libres de todo tipo de violencia que ejercen sobre nosotras, sobre nuestros territorios, sobre nuestros hijos. ¡Nunca más! ¡No queremos más violencia! ¡No, no, no, no! Si hablamos racismo estructural, si sostenemos, como sostenés que hoy, aún hoy, el racismo sigue modelando y estructurando las relaciones sociales y que lo tenemos tan naturalizado que no lo vemos, me gustaría pedirte escenas del racismo, las que atraviesan tu cuerpo y las de tantos y tantas compañeras y compañeros indígenas. la primera, yo era una nena de seis años, estaba en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de acá de Bariloche donde hice la primaria y pasa el Tano, como le decíamos nosotros, un nene de acá del barrio y yo como que me interpuse en su camino, él estaba corriendo la pelota y me dice ¡Salí, India, de mierda! y yo me doy vuelta y le digo ¡India sí! Pero de mierda no. Primera escena del racismo. Primera escena. De que yo me acuerde, ¿no? La segunda, no, me reía cuando me decías escenas del racismo porque con una amiga mapuche que estudiamos las dos en Buenos Aires, ella estudió su carrera de grado y yo hice el postgrado en Buenos Aires. Me da risa ahora porque me acuerdo de la risa pero vivíamos en un departamento en Almagro y me acuerdo que una vez golpearon la puerta y abro la puerta y yo viví ahí y el muchacho que andaba vendiendo cosas dice ¡Disculpe! ¿La señora? Y yo miro así para atrás y digo ¡Yo soy la señora! Si no fuera trágico sería cómico, ¿no? Es puta. El racismo establece jerarquías de personas y también de saberes. Mientras recorremos el bosque nativo en búsqueda del laüen o herbolaria medicinal, Laura y Lorena relatan los abusos de poder padecidos por los machis cuando cruzan la frontera chileno-argentina para ejercer la medicina ancestral mapuche. La interculturalidad en el campo de la salud sigue siendo una invitación y una disputa. La interculturalidad que en principio parecía algo muy bueno, positivo y que nos incluía en esta sociedad como parte de la sociedad nos damos cuenta con el tiempo que solamente es una palabra vacía de contenido queda ahí. ¿Qué pasa a ver? 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 Bueno, este espacio como el objetivo es la sanación la salud devolver la salud orgánica y espiritual es un espacio abierto para gente para gente mapuche y no mapuche con ese fin digamos está hecho este espacio nosotras lo que tratamos de hacer con la gente mapuche y no mapuche también es darle a conocer de qué se trata el remedio en sí que se van a llevar cuando se vienen a atender acá que está hecho con plantas medicinales con plantas autóctonas y ahí digamos mostrar la importancia de preservar el territorio en cada territorio hay lagüen y si no tenemos ese lagüen no hay posibilidad de ejercer la salud en ningún sentido Lorena ¿cuándo comprendiste que el territorio era algo más que una superficie? Aunque ese territorio lo habitaste lo viviste y supiste siempre lo que era pero ¿cuándo pudiste conceptualizarlo? Y bueno y pedirte que nos compartas porque es una palabra que transita entre nosotros pero que tiene muchas resonancias desde el mundo indígena Cuando lo hice como así como súper consciente yo creo que fue el día que después de hacer pan me fui a caminar por Anicón Chico y había un alambrado que mis viejos no cruzaban mis tíos digo mi mamá desde que lo habían desalojado a mi abuelo y yo decidí ir a ver a ver qué había del otro lado y crucé un cerro y después crucé otro cerro y después pasé un mallín y después una pampa una laguna otro cerro otro cerro hasta que llegué a la cima de la Anicón Chico que es el cerro que le da el nombre a nuestro paraje donde está mi comunidad donde nació mi mamá y cuando estuve en la punta literalmente del cerro empecé a ver esa vastedad que es el territorio y se veía por un lado la punta del volcán Lanín para el lado del norte y por allá se veía todo ese hilo enorme que es la cordillera de los Andes y en el medio esa vastedad enorme y ahí como que había mucho viento ese día me agarró como una bocanada y me emocioné tanto porque era hermoso eso yo cuando bajé de ese lugar del cerro como me había enseñado mi tía de Lidora de Linares lo que hice fue sacarme mi pañuelito de la trenza que lo tenía y dejarlo en un monte lo até y le agradecí le dije gracias y me fui porque eso es lo que me enseñaron ellos mis viejos que cuando uno va a un lugar uno pide permiso y cuando se va agradece yo en ese momento dejé mi pañuelo que era lo único que podía significativo que tenía en ese momento y yo ahí me di cuenta que eso y ese cerro por el que yo había andado a mí me había hecho emocionar me había hecho conmover pero también era alguien que yo le tenía respeto son con quienes vivís en ese lugar no sé y están antes que hoy van a seguir estando después y estamos luchando mucho para que sigan estando después que nadie los toque es la vida misma la que está ahí en ese territorio es la vida ¡Gracias! Hablamos de tu propia trayectoria. Si pensás en los jóvenes hoy, en jóvenes como Rafael Nahuel, los que crecen como otros jóvenes en la periferia de esta bariloche, hoy, ves que la vuelta a su identidad indígena, a su linaje, a su memoria, es un lugar de pertenencia, de contención, de proyecto futuro. Bueno, lo era en algún sentido para Rafael Nahuel, ¿no? Sí. ¿Lo ves en Otros Pibes? También en, sin conocerlo tanto, pero también en Elías Garay, que fue recientemente asesinado. En muchos chicos, sí. Sí. Eso que decís es, no solamente reconectar con una historia que es colectiva y como cuando uno siente que hay alguien más que está acompañando eso y que somos un montón, se vuelve súper poderoso. Y aunque sea doloroso, digo, se te necesita de otra manera. Y también eso es una perspectiva de futuro, también es un proyecto que uno tiene. Porque no solamente, a diferencia de lo que podrían llegar a pensar algunas personas, no es que te querés volver a un pasado remoto, prístino, inamovible. Vos querés que tu pueblo siga estando vivo y eso significa que uno tiene que estar satisfecho con la vida que quiere. Y tiene derecho a vivir bien en su lugar. Y tenemos derecho a ser un pueblo, eso, y a que nos permitan ser el pueblo que somos. ¿Qué quiere decir eso, Lorena? Que dejen de perseguirnos, de matarnos, de reprimirnos, de estigmatizarnos, de tirarnos, inculcarnos una aparente extranjería que no tienen los pueblos originarios. Ser pueblo originario es estar antes de la conquista. Eso es. Eso es un momento de inflexión para pensar a los pueblos originarios. Entonces no hay pueblo originario chileno, argentino, boliviano, paraguayo. Somos pueblos originarios. Y que se empieza a entender eso. El crimen de Rafael Nahuel continúa impune. Fue asesinado por la espalda por prefectos del Grupo Albatros el 25 de noviembre de 2017 durante un violento desalojo. Tenía 22 años. La memoria de Rafita continúa viva en dos geografías, la del Alto de Bariloche y la de la comunidad mapuche, donde soñaba construir su proyecto de vida. Aquí en el Alto viven sus padres, está la casa que levantó con sus manos y está la organización que lo cobijó, donde su nombre sigue siendo bandera de lucha. Bueno, Rafa era un pibe acá del barrio, de Nahuelhue, de los barrios altos de Bariloche, como se dice comúnmente, que había atravesado todas las cosas que le pasa a la mayoría de los pibes y las pibes acá en los barrios del Alto, que son las exclusiones económicas, sociales, el no acceso a la educación, a la salud, historias entramadas con violencia familiar, con diferentes tipos de violencia, con racismo. Y bueno, ese era el Rafa, un pibe de barrio que buscaba construir un proyecto de vida autónomo y que en el recorrido de ese proyecto de vida se fue dando cuenta que pertenecía a un pueblo originario y estaba atravesando ese proceso de identificación con el pueblo mapuche y en ese proceso que era incipiente, bueno, encontró la muerte a manos de las fuerzas federales de seguridad. Esta imagen, que se convirtió en mural, tiene una historia. Fue la última foto de Rafael Nahuel, tomada el 23 de noviembre de 2017. Y bueno, un poco la otra imagen es por esa foto, que para nosotros es tan fuerte y tan significativa, que es el día que nosotros, digamos, que nuestra compañera, que fue a cubrir una movilización autoconvocada a las puertas de la Policía Federal el mismo día, el jueves 23 de noviembre de 2017, que fue el desalojo de la comunidad. Y nos lo encontramos al Rafa en las fotos, después ya de que el Rafa ya había sido asesinado, lo encontramos al Rafa en la foto y fue como un momento muy significativo, porque aparte nosotros no terminamos de conocer toda esta historia de su acercamiento a la cultura mapuche y al verlo ahí con el cultrún, con la trutruca y con un chico en brazos. Fue esta idea de que nos dijo el Rafa, nos dijo eso, este soy yo, esa fue su última foto y además con un chico en brazos. Entonces, bueno, nada, esa es la imagen que tengo del Rafa, fue la última foto que nos regaló ahí antes de irse. Las pericias judiciales contabilizaron al menos 114 disparos aquel 25 de noviembre. Todos salieron de las armas de los prefectos. Curiosamente, la causa penal continúa sosteniendo la tesis del enfrentamiento. ¿Cómo era Rafita? Rafita era una persona muy solidaria, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de reconocerse. Si bien en ese tiempo que entramos en la recuperación, ya hace mucho tiempo él venía con nosotros, incluso viajó con nosotros hasta Gulumapu, hasta Chile, a una ceremonia que tuvimos allá. Quería ir a un territorio, que era el territorio que nosotros en ese momento recuperamos, porque él también estuvo con nosotros. Quería cambiar la ciudad, porque también sabía que hace mucho tiempo fuimos arrinconados, en un barrio, en una villa, como dicen, y él ya no quería más esa historia de la ciudad. Sabía que la ciudad estaba muy contaminada. Él tenía, y que tiene su hermano, ese es que él, que él lo tenía muy presente siempre. Entonces, él como que quería que algún día decía, voy a tener mi casa, mi ruca, voy a traer mi caballo, mi cabuel, su perro, su tregua. Y quería tener gallina, crianza de gallina, y quería traer a su hermano. Iba y volvía hasta ese día que fue el día de su muerte. Yo lo vi ese día viernes. Estuvo conmigo en Bariloche, en mi ruca. También le dije muchas veces, hijito, porque tenía la costumbre, porque, que no venga. Porque él decía que iba a venir a acompañar a su gente, que había quedado arriba en el huincul, en el cerro, y yo no quería que él venga. A nosotros nunca nadie nos va a sacar el dolor, la tristeza, pero igual vamos a seguir luchando. Vamos a seguir caminando en esta mapu. Nadie ni nadie nos va a asustar. También sabemos que Rafita sigue vivo y siempre, siempre van a estar presentes con nosotros. Pienso que a veces hay que hacerse preguntas simples y claras. ¿Quiénes promueven el racismo? ¿Qué actores sociales promueven el racismo? ¿Y por qué? Quienes se benefician con esta desigualdad, básicamente. Y se benefician en términos materiales. Lo más evidente es quienes se benefician económicamente con esa desigualdad. Pero también quienes no pueden admitir que haya otras posibilidades de existencia. Pensemos en la zona acá donde está situado Bariloche, que es como un espejo de lo que sucede en general en la Patagonia, en la Norpatagonia puntualmente, que tiene que ver con la concentración de la tierra en muy pocas manos. Acá hay un proceso de concentración que está ligado, por un lado, a las estancias, a los latifundios, pero también a la concentración del mercado inmobiliario. Y eso beneficia a muy poquita gente. De hecho, una persona de clase media, clase media alta, se le complica también comprar un lote de tierra o acceder a la vivienda permanente. Por otro lado, está una renovación también de ese proyecto o profundización del proyecto neoliberal que tiene que ver con la apropiación de los recursos, los recursos primarios, como se lo suele llamar, el agua principalmente. Entonces, las nacientes de agua están quedando en manos de muy poca gente y esa gente es muy poderosa económicamente y no es de acá. Es extranjera, también está en manos de corporaciones. Y por otro lado, también está en este lugar una expresión de lo que serían los monocultivos o las monoproducciones, que también es la implantación del pino, que viene eso desde la época de las primeras décadas del siglo XX hasta ahora y que lo que ha generado, entre otras cosas, es que el bosque nativo retroceda por la implantación de pino para la explotación maderera y, entre otras cosas, eso origina que una recuperación de tierras como la de Quenquemtreu haya tenido un asesinato, que fue la de Elías Garay, y un intento de asesinato, la de Gonzalo Cabrera. O sea, hasta ese punto es tan desigual y tan necesariamente violento el proceso de desigualdad económica que hay acá. Eso es como el mapa característico de la Patagonia. Entonces, lo que vino a hacer estas represiones y estas muertes de gente joven, de cuerpos jóvenes, es aleccionar al resto de la sociedad. Decirle, esto no puede seguir de esta manera. Y profundizar el estigma de las poblaciones. ¡Ven a ver! Esta conversación termina con una foto. Lorena, de otro tiempo. Elegimos esta. Bueno, es un diálogo posible entre esa Lorena que está ahí como, no sé, mirando, buscando, y la que está aquí mismo. Esta Lorena tiene 20 años, me pareció 19, no me acuerdo. Y, ¿qué le diría? Y diría que eso, que tenga fuerza, que tuvimos fuerza, y le diría que no estamos solas, que nos acompañaron, que nos acompañan, y que tenga fuerza en su pensamiento, en su caminar, en su cuerpo, en su espíritu, porque ahora, porque más adelante va a encontrar eso que se estaba preguntando en ese momento, con ese seño fruncido que yo pongo, así cuando no entiendo algo, y que ahí está nuestra gente, está ahí, siempre estuvo. ¿Y qué diría ella, viéndote hoy con tu trenza y con tu pañuelo, con los que en algún momento se peleó? Que está linda, así como está, porque está firme, está decidida, y está tranquila también con lo que encontró. Eso, que el pañuelo que usa, el monolonco que tiene, le afirma los pensamientos, como lo hacía con mi abuela, y que mi mamá también lo recuperó, y mis hermanas también, y hay muchas mujeres como yo que transitamos esta vida urbana también, y que ya no nos da vergüenza a la trenza, al tuculubón nuestro, pero que de todas maneras se sienta así, que lo hiciste bien, estás tranquila porque podés hacer muchas cosas al mismo tiempo, no detenerte en un solo lugar. Eso, y que también le diría lo mismo, a Mulepe nomás. Vamos, sigamos. Lorena, querida, un placer. Ana, querida, lo mismo digo, y gracias por acompañarnos en este camino. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.